Hoy estamos en un nuevo video para el canal y es que tenemos que huir de un dinosaurio super terror de dinosaurios vale, solo van a aparecer dinosaurios no va a aparecer nada mas esto lo he jugado un poquito pero no he jugado nada, solo he abierto cosas, y me apago la tabla 3 vidas restantes obviamente es el motor aquí estoy eso ya lo lees pero para la gente que lo quiera leer dice consejos el velociroto no oye todo si dejas caer algún objeto irá a esa zona escóndete en las camas y cabinas pero si está cerca será mejor que corras si lo oyes cerca agáchate e intenta esconderte eso es lo que dice no se lo digo he abierto esconderte esconderte bien bien ah, me pasa a la ventana o si viene el bello cerrato me pongo aquí a ver estoy aquí a ver si va escucha gente escucha algo de cerrato escucha gente mira voy a esconder el bello cerrato se imaginan gente ahí viene no está cerca no está cerca lo escuché gente lo escuché si quieres acaso no sé por qué pero ahora vamos a ver mira estoy contando también son las las cápsulas aquí no escondo estoy con el cuadro escondido el bello cerrato la tercera carrera siempre no 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 es un no es el bello cerrato no lo sé así que nos quedamos aquí Dios mío, se me pare la fe de apuntar Dios mío, se me pare la fe de apuntar escucha eso nada, dinero de la puerta pero no lo hago ¿lo es guerra? ¿Vieron el Velociraptor? Chicos, ¿vieron el Velociraptor? ¿Vieron el Velociraptor? Chicos, yo lo he visto. Chicos, ¿vieron el Velociraptor? Chicos, no hay niñas. ¡¿Vieron el Velociraptor? No escucho, gente. ¡¿Vieron el Velociraptor?! ¡¿Vieron el Velociraptor?! ¡¿Vieron el Velociraptor?! ¡¿Vieron el Velociraptor?! ¡Sol! 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 Eh, ¿qué te pasa? Pero también no me he visto si ya tengo que enterrar porque me lo estoy pegando todo Y ahora me llamo de la mano y ahora me voy a empezar a hacer ¿Qué pasa? ¡Y ahora! ¡Sol! ¡Oh! ¡Otra vez viene! ¡Otra vez viene! ¡Otra vez viene! ¡Veis! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No lo sé. Gracias. 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 Gracias.